Pensando en salir de la rutina, si estáis planificando unas pequeñas vacaciones o una escapada romántica, este es vuestro espacio. Esto es Hoteles con Encanto. ¿Qué mejor manera de comenzar nuestro programa de hoy que hacerlo dentro de una bodega burgalesa de Rivera de Duero? Era nuestro sueño el hacer la bodega con su hotelito y se ve que hemos conseguido el generar un ambiente diferente y al final viene todo el mundo. De todas partes a conocerlo. Y para los amantes del esquí o la naturaleza, el Chalet Basibé en plena montaña del Valle de Arán es el lugar perfecto. El hotel está en cota 1700, con lo cual tenemos acceso directo a la estación de esquí y en plena montaña. Nos vamos ahora a la habitación número uno del hotel emblemático San Marcos de Tenerife, que tiene detalles bastante antiguos. Vamos a continuar con la habitación número uno, que si os fijáis tiene los cerrojos que ponían antes, antiguamente, para que no entraran los ladrones a robar. Nos vamos a Quintueles, Asturias, y os pido por favor que apaguéis vuestros teléfonos móviles y guardéis silencios. Este es nuestro espacio, nuestro cine. Como curiosidades son las antiguas butacas del Jovellanos. Cuando hubo la renovación de las butacas las pusieron a la venta, entonces se decidió hacer un pequeño cine, un pequeño espacio. Bienvenidos a Hoteles con Encanto. Toda la decoración la ha hecho mi padre, entonces esta habitación le ha querido dar toda la personalidad de la bodega con su sala de crianza. Todos son barricas, queremos hacer como que del jacuzzi te está saliendo el agua de unas barricas e incluso de la ducha. El Hotel Boutique en la Garde y Silla es un destino perfecto para el enoturismo, ya que además de relajarnos con vistas a los campos de uvas, sus propietarios nos enseñarán todo sobre sus vinos. ¿Os apetece una copita? Bienvenidos a nuestro hotel en la Garde y Silla. Estamos ubicados en la Ribera del Duero, en un pueblecito que se llama La Ví. Es un hotel completamente temático del mundo del vino en el que la decoración son las barricas. La historia viene del antiguo lagar que tenemos en la calle Silla, de ahí viene nuestro nombre. Y en el año 2000 nos venimos aquí, ¿por qué? Pues porque había una finca del 1890 que nos resultaba idílica para hacer aquí las instalaciones de nuestra bodega. Entonces, en el año 2000 comenzamos a rehabilitar toda la finca desde la parte de atrás para lo que son las naves de crianza, elaboración de luin y demás. Y ya el 14 de agosto de 2013 inauguramos el hotel. La curiosidad es que hemos hecho el hotel dentro de nuestra bodega de elaboración y todas las habitaciones las hemos querido hacer completamente diferentes. Entonces, entras en una habitación y es una sala de barricas, otra es un viñedo, otra es el botellero dormitorio. El hotel tiene 21 habitaciones, la mitad de ellas son estándar, que rondan desde los 85 euros hasta los 145, la habitación suite superior, que es duples. Aquí nos encontramos, por ejemplo, en la habitación del lagar. Tenemos el carro, que era de mi abuelo, en el que traíamos los cestos, que antiguamente les podéis ver, bueno, son cestos grandes, llenos de uva. Lo que representamos es toda una viga del lagar cruzando toda la habitación, que llega hasta el jacuzzi, que es el antiguo pilón, ¿no?, donde descargaban las uvas. De ahí prensaban y el mosto lo bajaban a la bodega histórica, que es lo que es la entrada al baño y demás que se ve representada también. Entonces, aquí te sumerges cada habitación en un mundo diferente, ¿no? Creamos una experiencia única para el cliente. Estamos en la salita del Mirador, es para, pues después de la comida, por ejemplo, para que los clientes puedan subir a tomarse una copita, un gin tonic, y disfrutar aquí de las vistas que tenemos del río Duero, ¿no?, con el puente romano. Bueno, ahora mismo estamos en el restaurante de la Casona de la Vid. Es un restaurante con mucha luz, con capacidad para unas 180, 190 personas, y en el cual lo que nosotros servimos son productos típicos de la zona, basándonos mucho en la micología, que aquí prevalece un montón, en lo que es el lechazo asado y, sobre todo, como no olvidarnos de los vinos de Ribera del Duero. También tratamos de coger y elaborar productos un poquito más de cocina moderna y fusionarnos con la cocina tradicional. Los clientes, cuando salen de aquí, salen encantados por lo que es el tema, la situación, en dónde estamos, qué les ofrecemos. Acabamos de comer en este sitio maravilloso, la gastronomía ha sido espectacular y estamos degustando ahora una copita para relajarnos un poco. Un placer. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí tenemos a unos clientes habituales del hotel y nos van a enseñar su habitación. Están en una de las suites que tienen balconada, con lo cual, pues, bueno, ideal para poder disfrutar de una copita de vino y demás. Estamos en la tienda de la bodega de La Gardisilla, es donde recepcionamos las visitas de no turismo de la bodega. Hacemos cuatro visitas al día, todas esas guiadas. Sí, después hacemos una degustación que elige el cliente. En la tienda tenemos muchísima variedad de productos. Trabajamos mucho lo que es el vidrio, pues una bandeja de vidrio, un marco de fotos de botellas. Gran variedad de vinoteca, aparte de nuestros vinos de La Gardisilla. La verdad que están todos muy satisfechos, les encanta aprender y saber más sobre el mundo del vino. La verdad que es un mundo fascinante y todo lo que relaciona con el mundo del vino y la cultura, pues aquí aprenden un poquito más. Después de visitar los viñedos, las 40 hectáreas de viñedo que tenemos, aquí en Bodega distinguimos muy claramente la elaboración de los viñedos jóvenes de los viñedos viejos. La viña joven, hacemos todos los vinos de la gama joven, roble y el rosado. Y la viña vieja, hacemos todo lo que es crianza, reserva, vendimia seleccionada. Ya hemos visto la bodega, con lo cual vamos a lo más interesante, que es hacer la cata. Es un vino que cuanto más le tengamos en la copa, va a estar muchísimo más abierto. Se va a notar que el vino cambia constantemente. Si nos lo llevamos a la boca, un Rivera como los de Dios manda, un buen reserva. Estamos en nuestra terraza de invierno. Aquí es como una sala de usos múltiples. Normalmente está la gente tomándose un café, una copa, disfrutando de leer un buen libro aquí, con la luminosidad que nos da esta cúpula de cristal. Y luego lo transformamos por las noches también. Es sala de restaurante, porque viene muchísima gente, entonces se puede picotear por aquí algo, hamburguesas, pizzas y demás. Y cuando hacemos celebraciones, bodas, comidas familiares, celebraciones más grandes, también incluso es un comedor para eventos. Es la primera vez que vengo a este hotel y mis padres habían venido mucho y me han dicho, tienes que venir, tienes que venir. Y a mí me encantan los buffets de desayuno de los hoteles, así que lo he tenido que probar y está todo buenísimo. Y las habitaciones, para mí, las más originales que he visto. Estamos en la habitación de las barricas. Toda la decoración la ha hecho mi padre. Entonces, pues bueno, esta habitación le ha querido dar toda la personalidad de la bodega con su sala de crianza. Todas las mesas, el lavabo, todo son barricas. Queremos hacer como que del jacuzzi te está saliendo el agua de unas barricas e incluso de la ducha. El espejo está todo hecho con botellas recicladas de la bodega. Nosotros no queríamos hacer un hotel normal porque era nuestro sueño el hacer la bodega con su hotelito. O sea, que hemos conseguido el generar un ambiente diferente y al final viene todo el mundo de todas partes a conocerlo. Lo bonito de nuestro hotel es que al final somos una gran familia. Lo llevamos entre mi padre, mis hermanos, madre, tía y demás. Y bueno, también la gente que lleva con nosotros incluso trabajando ya treinta y tantos años y que hemos ido creciendo todos juntos poquito a poco hasta llegar a lo que hoy en día conocemos. Aquí estamos a los pies del monasterio de Santa María de la Viz y del río Duero en nuestro pueblo La Viz, que qué mejor pueblo para tener aquí una bodega de elaboración y cuando queráis ya sabéis dónde encontrarnos. Y para soportar un duro día de esquí en la montaña, os proponemos algo que os va a llenar solo con verlo. Hoy os vamos a preparar una olla aranesa, típico de aquí, del Valle de Arán, el Consintente por el tema de la temperatura, que como hace bastante frío. Cuando llega la temporada de esquí a Baqueira, todos los hoteles se llenan de aficionados a este deporte. Pero es que, con lo que tiene este hotel, cualquier época del año es buena para disfrutarlo. Bienvenidos en el Hotel Chalet Basibé, bienvenidos al Valle de Arán, bienvenidos a Baqueira Beret. El hotel está en cota 1.700 metros de altitud, con lo cual tenemos acceso directo a la estación de esquí y en plena montaña. Un hotel a pie de pistas con una tipología de arquitectura típica aranesa. Tenemos los tejados de pizarra, lo que es la fachada de piedra y exteriores de madera. El hotel tiene 36 habitaciones y ahora os voy a enseñar una de las habitaciones a mi gusto, que es la más bonita de las más bonitas que tenemos en el hotel. Adelante. Una habitación totalmente aguardillada. La arquitectura típica del valle eran tejados de pizarra, acabados sobre todo en pincho por la sobrecarga de nieve para quitarla. Esta habitación estaría arriba del todo. Bueno, es típica decoración un poco, ¿no?, de hotel de montaña, acabados de madera, moquetas, ¿no? Se ve claramente la calidez que nos puede aportar la madera, pues también es un motivo fundamental para que el cliente se sienta confortable dentro de la habitación. Y lo más bonito para mí esta habitación es quién no se levanta por las mañanas con estas preciosas vistas. Cuando es un hotel tan pequeñito el cliente se siente más familiar, ¿no? Es como un número cuando el hotel es grande con muchas habitaciones. 100% nos dedicamos al cliente. Hacemos que él se sienta como en casa, que viene a disfrutar de la montaña, a disfrutar de uno de sus deportes favoritos y a un hotel de cuatro estrellas. La temporada la centramos sobre todo en la temporada de invierno. Por lo tanto, prácticamente nuestro cliente es un cliente que es un amante del esquí y escoge va a que ir a Beret para venir a pasar unos días. Tenemos un desayuno muy variado a base de productos del Valle, tales como queso del Valle, un poco de patés de degustación del Valle, embutidos, luego un poco de fruta cortada. Damos un servicio muy exclusivo en la mesa de huevos fritos, de tortillas al gusto, huevos revueltos con jamón, con queso. Luego tenemos bollería hecha de aquí de la casa, luego también tenemos un poco un rincón dietético con galletas dietéticas del Valle. Ahora mismo venimos de una salida de nieve, hay las salidas de pueblos con los Vans Tours que llamamos, son el 4x4. Las raquetas es lo que más hacemos porque es aproximarse, introducirse en la nieve sin tener necesidad de esquiar, esquí de fondo, esquí de travesía y hacemos vuelos panorámicos en helicóptero y en avioneta. Podemos llegar a hacer un iglú. Tenemos muchos juegos incluso para grupos o familias. Este hotel es familiar, es una maravilla. Vengo con mi hija y nos lo pasamos genial. Cuando viene toda la familia, el Navidad es como estar en casa. Las habitaciones son amplias, las vistas, las ventanas son una maravilla. Las restauraciones, desde la comida, la comida es fantástica, desde el desayuno hasta la comida, hasta la cena. Hoy os vamos a preparar una olla aranesa, típico de aquí, del Valle de Arán, el Cosintente, por el tema de la temperatura. Como hace bastante frío, entonces los clientes cuando bajan de esquiar necesitan que se les dé comer para que entren en calor. Tenemos masajes deportivos, tenemos masaje balinés, masaje sueco, masaje a presquí, masaje de espalda. Siempre nos gusta terminar el masaje de espalda con el cuello. Porque durante los deportes de esquí o cualquier otro, el cuello sufre muchísimo. Este sería una habitación, un polín más amplia, para familias, incluso para tres o cuatro personas. Cama dos por dos, lo que garantiza el descanso ideal después de una jornada larga de esquí. La calefacción, el edredón, sentirse a gustito después de pasar un día en pistas, que a veces puedes pasar un poquito de frío y luego cuando estás en el hotel la agradeces de volver a entrar al calor. Gracias por todo y os espero en otra ocasión, pero con los esquís puestos. Muchas gracias. ¡Hasta luego! En este hotel de Tenerife, además de estar tranquilos como en vuestra propia casa, podéis practicar todo tipo de deportes. Y por ejemplo, miren aquí, un rinconcito que a mí me encanta. Es la típica ventana canaria, donde se puede sentar uno a leer, a conversar o al deporte nacional, a cotillar a todo el que pasa por la calle. Lejos de los arquetipos hoteleros de las islas, aparece este edificio señorial canario del siglo XVIII. Se reformó a conciencia y ahora es un hotel acogedor, aunque lo mejor es que mantiene esa esencia de una casa muy familiar. Bienvenidos al Hotel Emblemático San Marco, nos encontramos en Ico de los Vinos, en un pequeño pueblo situado en el norte de Tenerife, un sitio estratégico para poder visitar toda la isla. Es una casa tradicional canaria, consta de dos plantas, la compramos en el año 2001 para hacer la vivienda de la familia. Estaba completamente destruida y durante varios años estuvimos reformándola, hasta que ya en el 2004 ya nos pudimos mudar a vivir aquí. Ahora estamos en el patio, con toda casa canaria, la vida se desarrolla alrededor del patio. Aquí se reunía toda la familia, aquí abriamos los regalos de reyes en Navidad, hacíamos todos los tenderetes, que para que no sepa lo que es un tenderete, son las fiestas que se reúnen los amigos. Tenemos seis habitaciones y tenemos dos con terraza. Vamos a empezar por esto, que es una de las principales. Los techos, que son todos con las vigas antiguas. Antiguamente esta habitación era una antigua cocina, tiene una pequeña terraza, donde la familia más se reunía. Pues mira, una habitación esta se mantiene todo el año en 140 euros. Y luego las otras más sencillas, que ya luego las veremos, salen 95 euros con dos personas, con desayuno incluido. Aquí es un hotel súper familiar, por lo máximo tenemos 12 clientes, lo que nos permite conocer a cada uno. Aquí tenemos gente bastante tranquila, que quiere un sitio tranquilo para pasar las vacaciones. Tenemos parejas que quieren un viaje romántico, como Luna de Miel, como ya ha pasado, y gustó muchísimo. Aquí tenemos lo que llamamos la bodeguita, que es donde damos los desayunos. Es muy importante empezar el día con energía, y por eso aquí ponemos la sala de máquina. Aquí tenemos uno de los rincones que más me gustan a mí. Esto se trata de una destiladera canaria, aunque no la tenemos completa, porque no la tenemos completa. Aquí debería haber una piedra, que filtra el agua y cae aquí, y es el lugar más fresco de toda la casa. Aquí se guardaba los quesos, se guardaba el agua fresca. Vamos a continuar con la habitación número uno, que es peculiar, porque si os fijáis en la llave, los clientes le dicen que es la llave medieval. Y las puertas antiguas, que si os fijáis, tienen los cerrojos que ponían antes, antiguamente, para que no entraran los ladrones a robar. Luego podemos pasar a ver estas, si os fijáis en los techos. Este es el ancho del grosor que tienen las paredes. En esta sala tenemos los techos, son a cuatro aguas, labrados. Toda la casa es de madera de tea, las paredes son de piedra, aunque están revestidas, pero mantienen la temperatura todos los años, no hace falta poner aire acondicionado. Y, por ejemplo, miren aquí, esto es un rinconcito que a mí me encanta. Es la típica ventana canaria, donde se puede sentar uno a leer, a conversar, o al deporte nacional, a cotillear a todo lo que pasa por la calle. Maravillosa la arquitectura, maravillosa la restauración, el mobiliario, la decoración. La verdad que es fantástica esta experiencia, ha sido espectacular. Es un hotel que intentamos que no sea un hotel, que sea una casa tradicional, que todo el cliente que venga sienta como que está en casa. Bueno, pues espero que les haya gustado el Hotel Emblemático San Marcos, o mejor dicho, la Casa Emblemática San Marcos, la Casa Tradicional Canaria, y si quieren conocerla, aquí nos encontrarán en el Código de los Vines. Y para terminar nuestro viaje, vamos a bajar la luz, cerrar los ojos, sí. Aparte de lo que es el ciclido termal, que es lo que tenemos aquí, tenemos una zona de cabinas de tratamiento, donde realizamos diferentes técnicas de masaje. ¿Qué tal? Bienvenidos a Val Hotel Span. Nos encontramos en la localidad de Quintueles, a 10 kilómetros de Gijón. Pasamos si queréis y os da algún recorrido. Bueno, comentaros que el hotel se diseñó con las líneas clásicas de la zona, y además integra un aspecto moderno que nos lo da la piedra caliza, la madera de Hiroko y sobre todo el tejado de zinc. En cuanto a la decoración interna, apostaron por los artistas autóctonos de la zona. El hotel cuenta con 45 habitaciones, entre ellas hay 6 junior suites y una suite. Ahora vamos a ver una junior suite que tiene una particularidad. Ahora os cuento. Como veis, combinan el diseño clásico y moderno. Y bueno, esta tiene una particularidad, que es la que os había comentado antes. Aquí se alojó Bruce Spitzing en el último concierto que tuvieron en Gijón. Comentaros de él. Bueno, pues él era una persona súper normal y no pidió así ninguna cosa extraña, excepto que tuviese siempre frutos rojos en la habitación cuando estuviese. Bueno, comentaros que este es nuestro espacio, nuestro cine. Como curiosidades son las antiguas butacas del Jovellanos. Cuando hubo la renovación de las butacas, las pusieron a la venta. Entonces se decidió hacer un pequeño cine, un pequeño espacio. Aprovechando que la suerte de tener un piano de cola, pues bueno, acompaño a la gente que está. Que bueno, siempre es una experiencia más agradable estar escuchando una música que además va en reflejo de un poco el estado de ánimo. En la cocina de WQ hacemos principalmente una cocina tradicional asturiana con algún toque creativo. Aquí viene muchísima gente de fuera y lo que quieren conocer son los productos autóctonos de la zona. Aquí tenemos una fabada tradicional acompañada con su chorizo, su morcilla y su panceta. Y ahora vamos a emplatar un cachopo asturiano. En este caso está relleno de jamón ibérico y de queso vidiago, que es un queso asturiano. Estos son nuestros dos platos de hoy. Esto es una habitación de la segunda planta, todas ellas están aguardilladas, lo que hace que sean perfectas para parejas. Además tenemos un pack que se llama, bueno, escapada romántica, que consiste en una botella de cava en la habitación y luego tiene un circuito de spa y una cena. Pues el precio de la escapada romántica está en 180 euros. Bueno, pues aquí estamos en nuestro spa. Es una de las partes más importantes del hotel, una de las más bonitas, según dicen. Aparte de lo que es el circuito termal, que es lo que tenemos aquí, tenemos una zona de cabinas de tratamiento donde realizamos diferentes técnicas de masaje, combinaciones de especialidades con baño. Con baño.